Ir ante un juez debería ser la garantía de que una persona sabia y justa te escuchará con imparcialidad e impartirá justicia. Pero si vives en México, es el inicio de un calvario, pues si tienes mala suerte y las posibilidades son muchas, estarás ante un juez corrupto que te verá como su víctima, su rehén, su sujeto de extorsión. No, no estamos exagerando. Y para muestra, un botón. O mejor dicho, una toga. Veamos el caso del juez Francisco René Ramírez Rodríguez, del juzgado 14º de lo civil en la Ciudad de México. Este paladín de la justicia se atrevió a condenar a una mujer por daño moral, solo porque informó a la esposa del padre de su hijo que este no pagaba la pensión alimenticia del niño. Y le impuso una multa por 50 mil pesos. Claro, esto no pasó desapercibido e incluso ganó el premio Oscar al peor juez del mundo y el más macho. O bueno, su equivalente que es el premio Garrote, por la organización internacional Women's Link Worldwide. En un país en donde los jueces se rindieran cuentas, esto no pasaría. Pero dicen que si vigilamos y elegimos a nuestros jueces, se pierde la independencia de este poder. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿poder para defender a quiénes? Pues a los intereses de sus propios bolsillos. Y es que las tropelías del juez Francisco René Ramírez Rodríguez no terminan ahí. Resulta que este señor ya tiene todo un modus operandi para apoderarse de empresas. Le mandan a un pequeño o mediano empresario, el juez dicta medidas cautelares, en las que nombra sus compinches que demandan como administradores, y ellos las usan para acceder a las cuentas de la empresa, y así, desfalcan sus fondos hasta llevarlos a la quiebra. Para cuando la justicia llega, si es que llega, varios años después, a través de una apelación o un amparo, los dueños legítimos ya fueron saqueados. Desistieron por lo caro que es llevar estos juicios, o incluso algunos desafortunadamente mueren antes. Si tú también tienes estas historias de terror ante los jueces de México, y en particular sobre este juez Francisco René Ramírez Rodríguez, cuéntanos en los comentarios. Nunca más jueces intocables. Justicia y rendición de cuentas ya. Para un México más justo, apoyemos la reforma al Poder Judicial.